Tomar la pregunta que quedó pendiente con respecto a qué determinación tú tomarías le ofrecerías a tu hija a ir a hacerse de repente un aborto fuera del país ya que sabemos que nuestro país no está legalizado ¿Cuál es la opinión que tienes con respecto a eso? Bueno, mi hija ya va a cumplir 18 años Yo creo que la disyuntiva no es grande, Antonella porque a mí me tocó, probablemente soy la que más ha conversado de las comunicadoras con niñas madres en Chile por el programa Mamá a los 15 Claro Y evidentemente, a esta edad, no sé, tú no acompañaría, ayuda que es la experiencia que yo vi, ahora el amor de los 15 no siempre es el amor de la vida y uno sabe que esas historias no siempre terminan como uno quisiera La mayoría de las veces no Pero evidentemente, Maka, yo la acompañaría, la ayudaría triaríamos esa guagua en conjunto, ¿no es cierto? Pero hoy en Chile hay otro tema y a mí me parece fantástico que podamos hablar las tres que somos comunicadoras, ¿no es cierto? Por ejemplo, de aborto terapéutico hay una niña de 11 años que se llama Belén que fue violada, ¿no es cierto? Por su padrastro, por su padre en otros casos, hay otras niñas más El domingo celebramos el Día del Niño Para mí ella sigue siendo niña Yo espero que ella celebre ese día Pero para el Estado chileno, ella debe celebrar el 10 de mayo que es el Día de la Madre Creo que ahí hay una disyuntiva y ahí hay un tema en que yo creo que es fantástico Nosotros conversemos acá de aborto terapéutico pero la gente que está pagada para hacerlo son los diputados y tienen que hacerlo en el hemiciclo y no lo hacen, uno no lo escucha una discusión ¿No es cierto? Somos mujeres Sí, claro Uno esperaría ahí, ¿no es cierto? Habiendo tenido además una presidenta teniendo ahora otra mujer, ¿no es cierto? Que se pronuncie sobre el tema que exista ¿Y en qué caso sí estarías de acuerdo con el aborto? Bueno, en el caso de... ¿Qué tipo de aborto? Terapéutico, por supuesto, ¿no es cierto? En el caso de violación, en el caso de embarazo no viable ¿No es cierto? Que una guaguita nazca muerta Yo me tocó conversar, por ejemplo, con la Mónica Pérez Conocer de cerca casos, ¿no es cierto? Sí, claro Lo han hecho público además, así que no cometo ninguna incidencia Hay personas que tienen la posibilidad de pagarse un tratamiento psiquiátrico De salir adelante, de pagarse una terapia Pero en vez de esperar a tu guagua, ¿no es cierto? Con, no sé, con una cunita Esperarla para cerrarla Yo creo que las mujeres tienen que tomar una decisión Que bueno es que alguien diga ¿Estoy preparada para esto o no estoy preparada para esto? Y en el caso, Karen, cuando las mujeres simplemente deciden Ante los tres meses de embarazo Deciden, no soy capaz, no quiero, no me siento preparada O simplemente tomar la decisión ¿Tú estás de acuerdo con eso? Nosotros estamos patrocinando Marco ha presentado la ley cuando fue diputado del aborto terapéutico Que es en los casos que yo te comento Esa es la posibilidad a la que nos hemos abierto, ¿no es cierto? Esa es la posibilidad que está en discusión hoy en Chile Chile es uno de los seis países del mundo, ¿no es cierto? Que no tiene aborto terapéutico Y yo creo en la capacidad, en la libertad, en la madurez de las mujeres Para decidir Nadie quiere hacerse un aborto Yo creo que es el proceso más doloroso que puede vivir una mujer Pero hay mujeres que sí deciden hacerlo Y en el caso de que no sea por salud Ni del hijo que viene en camino Ni de la mujer Simplemente por una decisión de mujer ¿Tú estás de acuerdo en que las mujeres tengan derecho a decidir? En el aborto terapéutico Así es, yo participé además en la campaña de miles chiles, ¿no es cierto? Es importante, yo te insisto Ah, yo feliz de debatirlo aquí De decir que los consultorios, aunque tengan alcaldes conservadores Entreguen la anticoncepción de emergencia, la píldora el día después El lebo no gestre Porque hay veces que los alcaldes también son conservadores Y que no entregan Y que son alcaldes De la conciencia, además Por eso es muy importante también que exista un debate entre mujeres Que exista un debate entre mujeres Que no miren para el techo, ¿no es cierto? Cuando a mí Yo encontré inaceptable Fíjate, uno ve, no sé Con diputadas, con senadoras Con presidentas, ¿no es cierto? Además mujeres que digan No, inadmisible la ley Eso pasó con la ley que presentó Marco Que dijo, pero si este es un tema de ustedes Decía Marco Conversa, no es que voy a perder voto ¿Escuchó eso? Sí, claro En gente que supone que es progresista Es que hay temas que son súper complicados Pero cuando se habla de aborto Y te insisto porque sabés qué pasa Que las mujeres se suponen que cada día estamos más evolucionadas Estamos más ya metidas en todo lo que es laboral y todo Pero también hay ciertas cosas que no podemos decidirlas No somos capaces, por ejemplo Cuando las mujeres, te insisto en el tema del aborto Cuando se habla Vimos el caso de Belén, esta pequeña de 11 años Que tú mencionabas Que dijeron que se veía muy madura Pasó 11 años Es una guagua O sea, es terrible Yo tengo una hija de 9, claro, igual que tú Y uno dice, claro Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo ahí O sea, me parece que claramente no tienen capada de decisión absoluta Ninguna ¿Cómo decir que es consentido además? No, imagínate Una relación consentida Un abuso Un abuso Pero en el caso de que la mujer simplemente lo decía ¿Y tú estás de acuerdo? Te insisto Nosotros en el aborto terapéutico hemos presentado O sea, no es que aquí estemos diciendo No hemos presentado Marco ha presentado el proyecto de ley No es que uno diga Mire, desde un día a otro no hemos dado cuenta Que existe esta realidad en Chile No, hay un trabajo Se sabe cuántos números son La verdad es que más tiene que ver con despenalizar Con decir a la mujer que decide esto, ¿no es cierto? A la niña, a la familia Por las tres causales que ya te dije Que no se vaya a presa En Chile penalizamos todo Desde el tema de la marihuana Yo no fumo pitos ni nada Pero desde el tema de la marihuana Pero que está mal hecha la ley Está mal hecha Así es Yo creo que eso es evidente No todo eso se pueden tratar los temas Desde el punto de vista de la salud pública No desde el punto de vista de la seguridad Ni con cárcel Básicamente lo que te refieres tú En la libertad de la mujer Así es Está con su cuerpo Como en algún momento Ena Bombayr dijo que uno Presta el cuerpo Presta el cuerpo Sí El envase Solo el envase Exactamente merece a ti eso Porque finalmente es la mujer Porque el gobierno te exige tener a tu hijo Digamos aborto o terapéutico o no Pero luego el mismo gobierno Como el caso de Karen Espíndola Que es absolutamente abandonada Luego de que tuvo que tener a su guaguita Digamos que tenía problemas Hasta el término del embarazo ¿Y qué pasa con la parte económica? La parte de salud De salud mental también De salud mental y de salud física ¿Cómo se sostiene una mujer Que tiene que estar cuidando a su hijo Y no puede producir dinero? No, es tremendo Por eso yo creo que las políticas públicas No pueden hacerse Todos podemos tener Nuestros pensamientos religiosos Pero cuando tú tienes políticas públicas O tienes que decidir una serie de cosas No puedes En base a tu percepción religiosa En base a tus creencias Legislar o hacer políticas públicas Yo creo que ahí claramente La gente que es más conservadora Tiene que decir Mire, demos la posibilidad de elegir Probablemente alguien quiere vivir el proceso Está preparada para vivir el proceso De recibir un hijo De disfrutarlo a lo mejor No sé, un segundo ¿No es cierto? A lo mejor puede haber alguien Que quiera hacer eso Y que tenga, claro Pero también hay otro camino La capacidad de llegar a eso Así es Hay embarazos que claramente No son viables Exactamente Muchas gracias por tus respuestas Karen